Muy buenas felinos y felinas, ¿cómo andamos? Vamos a ver, vale, a dónde tenemos que ir Eh... Tenemos muy pocos objetivos O sea, podemos ir a las minas O aquí arriba Ah no, 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 el puente está A las minas, hay que ir a las minas Seguro, oye Esas son las minas, ¿no? Mina Seguro que hay que ir a las minas No me queda otro lugar a dónde ir Mira, ¿no veis? A las minas, los guardias están muertos Atacado por demonios Y los demonios siguen trabajando, pero vale ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Coño, me pica El pegato está perdido tanto pelo que me pica todo ¿Viste lo que se convencieron? Los demonios Son una raza superior ¿Cómo se pueden construir? ¿Cómo se pueden conseguir? Ser esclavos de los humanos No se merece seguir con vida O sea, quiere matar a todos los demonios Muy bien Vale, lo que deseos Creo que sí Creo que sí Sí podemos estas bombas ¿Cómo? Creo que... No, no, no entiendo Creo que... Ah, vale Creo que sí ponemos estas bombas Estratégicamente La mina Se colapsará Pero todos ellos van a hacer ¿Eso es lo que quieres? Ellos han dejado de ser demonios Ellos han dejado de ser demonios Esto me recuerda mucho al mítico juego, lo diré, de los marcianitos, pero en este caso, me tiras otra bomba, por favor, en este caso, en plan Bomberman, bueno, tío, Bomberman, pedazo de juego, ¿sabéis? Lógicamente las bombas son muy Bomberman, a mí no me toquen los huevos, esto es muy Bomberman, toma por culo, lázame una cerca, gilipollas, otra más, ahí, gracias, no, no me acerco, gracias, bombo, Toma, ahí, ahí, cómete el avión fuerte, hijo de puta, eh, oh, cómete el avión fuerte, tígame otra aquí, gracias, ahora, ahora, hijo de puta, hijo de puta, cómo me la ha venido venir, eh, tirame una por aquí, capullo, ja, ja, toma ahí, ahí, uva, cabrón, qué cabrón, pídame aquí, toma ahí, la has comido bien, con cerda, toma ahí, otra, banzai, uuuh, ahí lo toma por culo esa bomba, eh, ¿lo veis? esa bomba toma por culo, no, esa no, porque va a tomar por culo, eh, 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 toma ahí, eh, ya me bebes, veréis como esos débiles humanos, no moriré aquí, aún tengo que satisfacer la sed de venganza de mi príncipe, guaya, guayazo salto, tío, te aseguro que nos volveremos a ver, je, je, se ha dejado una bomba, ¿por qué se ha dejado una bomba? ah, vale, mágicamente aparece eso, de la nada, me ha dejado cinco de vida, tío bombas ¿bombas? ¿en serio? ¿y cómo se coloca una bomba? ¿así? uuuh, tío, bomberman no me jodas, esto es bomberman esto es mi infancia pura y dura, tío qué putada me mataré yo solo con la bomba, en algún momento me mato yo solo con la bomba, ya verás sobre todo si me encierro como en bomberman, tío bueno, tío, bomberman, que recuerdos esto esto es pura infancia, tío esta, lo de me ha ganado, me ha ganado este juego ya con esto ¿y esto? ¿así? no esas bombas no rompen y de pa'í ya, pero me putea el hecho y de pa'í cabrón hijo puta uuhu esto va a ser jodido, si no puedo usar si no puedo usar la la espada, estamos jodidos, eh mierda no, que me atasco tiene una buena distancia esto eh, hijo puta uuh hay que matar a todo lo que se menea aquí vale, hay la experiencia es muy importante porque no me queda nada para subir de nivel ya ven aquí retira de mierda ahí te pillé jaja uuh que me jodido de todo eh, eh, quieto quieto parado esto por las monedas tío las monedas que ya empiezo a tener 666 vamos pa' allá yuhi eh, eh, eh habéis visto, ¿no? un cofre y hay otro encima voy a poner infinitas esto que hace ah vale, vale ahora lo pillo uuh casi me da vale ese seguro que necesita más de una ya verás qué cabrón no, no, no mierda estamos jodidos puto mamón la mierda la mierda de rata esa, tío nivel 18 ya, eh de fruta madre, tío venga, hombre no te lo queréis ni tú hostia la ha sido eso la ha reventado la what vamos a ver qué hay aquí machacarrocas sale una estrella eso seguro que es una estrella pero si fuese para subir de nivel a los personajes no estaría mal no estaría nada mal tío goop verdes estoy hasta los huevos de goop verdes que no quiero goop verdes que me dejéis ya los goop verdes tío pesaos no quiero los goop verdes mierda me da, me da, me da me dio eh hay una moneda arriba, ¿no? antes de que desaparezca vale mierda mierda ¿qué ha pasado? no la ha matado hostia que guarrada ese hay que darle como dos veces ajá para gente hoy da mucha experiencia esos, eh vale vamos para allá creo que esto ya está solucionado ¡VIVA LA PEPA! ¿Cómo? eh tío no, 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 no no puede ser es que le he dado la palanca que guarros si le he dado la palanca mira tío que verás mira, eh ¿por qué? no, no, no lo entiendo ¿por qué? no, no que no hay más palancas tío que no hay más ¿a dónde voy? allí voy tío allí voy vale pero que no y yo quiero ir para aquí tío ¿cómo lo hago? mierda no entiendo tío tiene que haber alguna entrada secreta en algún lado porque si no no lo entiendo vamos a mirar para las paredes no quita joder me estoy poniendo nervioso ya vamos a poner como allá a ver no tío es que no no lo entiendo mira, si lo pongo así no puedo ir si lo pongo así tampoco puedo ir entonces ¿cuál es la mecánica de esta cosa? vamos a ir así no me va a dejar pero vale será hijo puta que guarro eh gato que guarro como lo dejan son los guarros en este juego vale sal vale bueno tío un puzzle un puzzle de puta madre a ver subo por aquí y bajo por aquí y tiro recto y sigo por aquí y tiro por aquí y tiro por aquí y esto hace un puzzle entonces este que hace vale vamos a ver si conseguimos esto está bien mira esto hay que ir para allá eh jeje vale 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 vamos a ver si ahora creo que por ahí no ya pero yo no quiero ir por ahí arriba tío a ver ahora eh a ver ahora si lo consigo quiero ir para abajo no quiero ir para arriba no quiero ir para arriba juhu que hijoputa no 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 ¿por qué no puedo ir para adelante? vale ¿por qué no puedo ir para adelante? no es justo tío no es justo pues ya ¿sabes qué? me voy para arriba para abajo no quiero ir porque es un puzzle tonto y para abajo no quiero ir no voy para arriba ah y para arriba no voy a ir voy a ir para abajo una estrella que cabrones lo más difícil ¿no? lo más difícil eh eh guarros de mierda eh que sois unos puñeteros guarros de los cojones ¿a que sí? vale ese sí ese fijo este fijo vale ese fijo no a ver gato que te caes vale pero es que es que no veis es una putada está mal hecho el puzzle ya a ver yo subo por aquí arriba y bajo por aquí y ya aquí la jodo ¿veis? tengo que poner esto a ver ahora creo que ya está a ver el puzzle vamos vamos Yu Fina, Belmet y todo el mundo ole puto guardado buena no 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 hostia de igual da mucha freza este sitio oh no un creeper un creeper tío minecraft tío referencia a minecraft como odio minecraft de verdad lo digo lo digo muy en serio no me gusta nada que bien me da igual cuidado what como hay ahí odio minecraft me parece una mierda una mierda pichando un palo no no que bien lo he hecho que bien lo he hecho yo ahí es que no puedo ser un mejor profesional de videojuegos porque si no vamos no habría trabajo para nadie yo tendría que ser probador de videojuegos y me tendría que pagar por ello la mierda que me da yay le dan mucha experiencia aquí eh ojo lo he dicho antes de broma pero dan mucha experiencia aquí 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 ¿y eh? ¿por qué no la ha puesto? no pasa nada no mierda esto pasaba en Bomberman por impaciente te daban y es lo que pasaba no me encerré esto era muy clásico esto era muy clásico cerrarte tío me pongo hasta feliz de matarme yo solo me pongo feliz de matarme vale vamos a inspeccionar todo eh oh adiós ¡Woohoo! oh un cofre esto esto será un Goop verde ya verás un Goop verde ¡Un Goop verde! si es que lo sabía tío esto es una puta mierda ¿para qué quiero yo un Goop verde? si no estoy usando potas al final eh idas ¿por aquí? no queda otra hay un punto guardado ahí pero no ha servido de nada vale hay que ir para abajo jodemás que seleccion vale por ahí ah vale perfecto entonces no tiene sentido nada de lo que está pasando aquí o sea a ver si yo me voy para acá voy todo recto vale perfecto voy todo recto o sea me paro ahí vamos a pararnos ahí que si será la parte vale vale y ahora voy por aquí vale no tiene que ser por ahí por huevos no por aquí ¿veis? no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene remedio todo esto vale tiene que ser por aquí ¿vale? y tiene que ir así ¡zas! ¡zas! va ¡zas! es que tío este solo mueve este ¿vale? y me jode un huevo vale a ver si vamos haciéndolo poquito a poquito vale y ahora tengo que ir todo recto ah no que bien a ver si ahora lo he hecho creo que creo que sí a ver ¡yuhuu! pues ahora sí que lo he hecho fíjate y el dinero muy rico el vino tío le da una patada tú la rata la mierda esa mira TNT TNT no puedo subir ¿y eso? ¿me estoy subiendo en todas y ahora no puedo en esa o qué? ¡qué guaputa! ¡ah! ¡rata de mierda! ¿cómo te la comes? ¡oh! ¿por qué me ha dado? ah tío estaba estaba en la distancia ah no pasa nada no pasa nada de badas no pasa nada de badas ¡eh! ¡eh! que me encierro yo solo bueno yo ahora ya digo verdad al bomberman anda que no le he hecho horas teníamos en la clase un pequeño ordenador de estos de mierda los míticos de antaño y estaba el bomberman y todo el mundo vamos con el bomberman haciendo los trucos para ir con todas las vidas eh haciendo los retos de todo tío de todo que recuerdos tío de verdad no no tío no tío ¿qué ha pasado ahí? sube el nivel pero no mira esto está bien perfecto eh tengo que llegar ahí pero como llego tío eh más rata otra rata tío como ha aparecido otra rata ahí digo yo que igual le tengo que matar a todos mierda adiós no entiendo me no entender oye como demonios me paso para allá ah espera ah espera igual eh jeje corre hostia parece que no pero llega lejos eh vamos para allá vamos para allá vamos para adelante vamos para allá me empuja condenado y tira para atrás ahora que lo pienso para abajo se puede ir ¿no? o sea a ver si empujo por aquí esto ¿no? a ver sí sí mira se puede se puede vamos a intentar hacerlo a ver lo que hay es por abajo por donde hay que ir ¿no? pero vamos a intentarlo a ver lo que hay a ver dinamita ¿quién pondrá la dinamita? y cuando la rompes ¿cómo es que aparece del cielo? lógicamente la lógica de los videojuegos de este mundo logísticamente a ver ¿qué hay por aquí? pregunta del millón estrella oh mineral oricon que bueno así puedo no sé cuántos tengo ya mineral cinco tengo cinco si quería tener la espada y la armadura necesitaba nueve me faltan un huevo no lo hago igual hago la espada para quitar más para quitar un huevo para el final pero aunque igual la armadura no vendría mal la armadura no va a venir muy mal tampoco venga te parate ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿por qué? hostia no ¿qué? no y me ha sonado el móvil ¿por qué me ha sonado el móvil? no tío no ¿qué es esto? a ver vamos a ir para allá muchas mierdas aquí como estoy dando vueltas como un tonto ya verás tú ah no ¿es por aquí? vale si es por aquí hay que mirar los demás sitios ¿qué tipo llevo jugando? porque aquí ya sí que me estoy entreteniendo aquí sí que me estoy entreteniendo pero como va a haber edición vale ya tío vale he dado una vuelta a ver que si doy otra vuelta por aquí voy para abajo para ver hay un cofre ahí hostia tío no me jodas ¿cuántas mierdas más hay por aquí? esta mina es infinita tío lo digo así en serio pero bueno mira es que viene muy bien para subir de nivel adiós tú tira tú tira ya ve lo que le va a pasar a la rata eh amigo hay que ir para los lados para conseguir los raíles ¿no? perfecto es igual no pasa nada que me maten así de o sea que me maten que me den mierda me cerré techos de 13 vamos que tonto soy yo también que hijo puta es la rata vale podría conseguir el raíl y matarme pero dinero dinero gente dinero y experiencia y es muy importante mierda cabrón rompe vale ya está tenemos un raíl creo que son dos ¿no? no sé me ha parecido ver que son dos o sea dos vueltas sí dos no no tres son tres traíles pero aquí solo hay dos marchas esta coño y si le doy a la palanca ¿qué hay si le doy a la palanca? nada a ver me voy por aquí a ver lo que encuentro por aquí creo que he ido pero como le he dado a la palanca ahí está el otro carril hostia puta chaval hostia puta no me lo esperaba ahora sí que ha dado tiempo tengo un carril seguramente que habría un modo más fácil de ponerlo y yo haciendo el tonto vale pues ya está nos podemos marchar gracias y ya por el tercero que el tercero tiene que ser por aquí por este vaya como se mueve así en plan soy un minero soy un minero eso es nuevo ¿no? oh no topos no lo que faltaba ya mierdas de estas uuuh ¡Ataaaack! tío el topo es un hijo puta vale no era tan difícil como esperaba los topos mierda los topillos de mierda y tiene sentido que unos topos estén aquí pero vale vale esto sí que no tiene sentido vale como menos oh amigo había que matar a todos para que saliera el raíz el mono raíz que queremos el mono raíz cuando lo queremos lo queremos ahora capítulo del simpson ¿os acordáis? el capítulo del simpson donde querían construir el mono raíz que era una estafa y que homer simpson se volvía el conductor del mono raíz anda que no tiene trabajo este homer vale vamos a grabar muy importante gracias ponemos esto aquí gracias o sea que no voy a quedar el sonidito de celda cofre vale y como le doy a eso ahora bomba multibomba la multibomba hostia puta que bien me está me va a matar me va a matar más de lo que me va a venir bien me va a matar más veces eso de lo que me va a venir bien multibomba me va a matar me va a matar y yo matando porque estamos teniendo muy buenas monedas es igual no te preocupes no te preocupes lo importante es que no desaparezcan las cosas esto es lo importante ¿por qué hay un monorail ahí? no entiendo no déjame pa tío puto creeper de los huevos monorail pero ¿por qué necesito otro? si habían tenido todos ¿no? todos los monorail voy a subir de nivel ahora en la siguiente vale demadas vale vamos a ver ah vale para esto yupi no estoy haciendo la zona más divertida voy a grabar ahora y lo voy a dejar aquí porque si no se me hace tarde para algo que quiero hacer y ya llevamos como media hora jugando media horita jugando bueno más de media hora pero como voy a editar para que se corte un poco así que se va a quedar como seguramente media hora así que nada gente nos vemos en el próximo capítulo de Evolandos que me está encantando un huevo aunque me maten mucho a mí me encanta no tengo reparos sin decidir adiós oh 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 ¡Suscríbete al canal!